Yo estudié letras inglesas en la UNAM, como formación académica, digamos. Sin embargo, siempre me gustó la cocina. Y después de que terminé letras, me fui a Nueva York, ahí hice un diplomado de un año. Y de Nueva York me fui a vivir a Londres cinco años. Y en Londres trabajé casi todo el tiempo con italianos. En la parte gastronómica, sí, todo el tiempo en la cocina, en todas las áreas. Desde la panadería, hasta los postres, hasta las carnes, la pasta, un poco de todo. Quería tener un restaurante muy agradable, con comida muy rica, muy artesanal, pero en un ambiente muy cálido. Vamos a hacer una pasta que a mí me gusta mucho, que es una pasta con hierbas. Aquí tenemos ya nuestra pasta hecha. Esto es básicamente harina, yemas de huevo, un poco de claras, sal y aceite de olivo. Primero vamos a hacer como todo el paso por paso de las láminas de la pasta, para llegar a tener una pasta súper delgadita. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarla en la máquina. La máquina que usamos es manual. Muchas veces en las máquinas eléctricas se pierde la textura, se pierde la elasticidad. Las chicas que hacen la pasta llegan aquí a las seis de la mañana, todos los días, para tener la pasta lista a las dos. Todos los días hacemos la pasta fresca. Bueno, entonces aquí unimos nuestros tres trozos de pasta. Y volvemos a hacer lo mismo, pero ya nuestra pasta cada vez está más tersa. Y aquí vamos a tomar un poco nada más de esta pasta. Esta pasta la servimos con cachete de cerdo. Ponemos un poquito de harina abajo de la pasta para que no se pegue. Y un poquito de huevo. Usamos un aro para guiarnos. Y traslapamos un poquito el aro, porque a la hora de que juntamos y estiramos la pasta, crece, ¿no? Esta hoja es de salvia. En esta pasta es muy importante que las hierbas sean frescas. No es conveniente usar secas. Y estas hojas son mejorana. Es más fácil cortar la pasta con un poquito de harina. Esto es lo que nos queda. Discos de pasta con hierbas adentro. Es muy sencilla esta pasta porque realmente lo que tenemos es el cachete ya previamente cocido, al vacío y ya nada más se calienta. Vamos a cocer la pasta, los discos. Tenemos ya aquí agua hirviendo. Le vamos a poner un poquito de sal al agua. Vamos a hacer una emulsión de mantequilla con salvia. Y una vez que la mantequilla tomó el sabor de la salvia, nada más ponemos un poquito de agua. Este cachete está graseado, que tiene vino tinto, verduras, especias. Y básicamente el plato lo mandamos así. Nada más ponemos un poquito de la emulsión para darle humedad y sabor. Y acentuar el sabor también de la salvia. Mantequilla con salvia Gracias por ver el video.